La dirección de vinculación con la sociedad y el vicerrectorado académico y de posgrado de la Universidad Central del Ecuador organizaron el taller La Metodología Mesmis, casos de estudio y nuevas iniciativas de desarrollo sostenible en el Ecuador. El taller permitió analizar y promocionar la metodología del marco para la evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales mediante indicadores de sustentabilidad a través de estudios interdisciplinarios desarrollados en el país, a partir de la coordinación con la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO en Quito, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Central del Ecuador. Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, señaló la necesidad de aplicar un nuevo enfoque metodológico mediante un sistema de redes de universidades que asuman ciertos desafíos de la función pública en temas de conservación, preservación y biodiversidad. La Empresa Pública de Bienes y Servicios de la Universidad Central del Ecuador, en coordinación con la Facultad de Jurisprudencia, organizó el Seminario Internacional Ciencias Forenses y Peritaje, como un proyecto de vinculación de la sociedad dirigido a docentes y estudiantes de las carreras de derecho. El objetivo fue fortalecer los conocimientos en cuanto al peritaje forense y certificar a los profesionales en este campo. El seminario se fundamentó en la aplicación del método científico en la investigación forense con una duración de 400 horas. Los expositores abordaron temas relacionados con medicina general y legal, investigaciones judiciales donde los derechos humanos son prioritarios. La Universidad Central del Ecuador participó en el Diálogo Nacional para el Fortalecimiento del Código Integral de Salud, convocado por el Ministerio de Salud, a través de la representación de Lucy Baldeón, directora del Centro de Investigación en Biomedicina, Rodrigo Fierro. Durante su intervención como relatora de la Mesa de Ciencia y Tecnología, presentó el análisis al Código de la Salud respecto al área de investigación y a la participación de la academia y otros actores involucrados en el Sistema Nacional de Salud. Una de las propuestas es el desarrollo de artículos que incorporen a los sectores público, privado y a la academia en la coordinación, regulación, vigilancia y evaluación de la investigación, ciencia y tecnología en salud. En relación al almacenamiento de las células sexuales humanas, se solicitó revisar el artículo 177 para incorporar que su tratamiento se enfoque a fines terapéuticos y de investigación. También se sugirió el reconocimiento como profesionales de la salud a los trabajadores en biotecnología que laboran en investigación. La carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Administrativas culminó el Programa de Inclusión Productiva y Educación Contable y Financiera para Microemprendedores en el Cantón Cayambe. Se otorgaron certificados a los más de 146 emprendedores que terminaron el curso de Administración Contable ofrecido por los estudiantes de octavo semestre de la carrera. Durante la ceremonia de cierre, se reconoció el trabajo de los estudiantes y la comunidad, entre ellos la creación de un mercado para una marca de yogur y queso, el rescate de la ancestral Chicha de Jora y otras áreas como tejidos, peluches, cafetería, joyería, confecciones, artesanías, producción agropecuaria y frutas. Francisco Garzón, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, manifestó la satisfacción que representa el trabajo Universidad-Comunidad y la parte académica visualizada en los emprendimientos como la primera experiencia laboral para los estudiantes, quienes luego podrán incursionar en negocios propios. En las instalaciones de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se presentó la muestra Bahía de Caraques, reconstruyendo Manaví, para exhibir propuestas de diseño de rehabilitación urbana arquitectónica elaboradas bajo el convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de Sucre y la Universidad Central del Ecuador como parte de vinculación con la sociedad. Marco Ortiz, coordinador de vinculación con la sociedad de la Facultad, explicó que tras socializar las propuestas sobre equipamiento inmobiliario urbano y de vivienda emergente y social, entre otras, realizada en Bahía de Caraques el pasado 23 de febrero, el trabajo de investigación y diseño continuó alrededor de las temáticas de producción para pequeñas empresas, de viviendas para pescadores y de espacios de recreación no formal. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo La Facultad de Arquitectura y Urbanismo